Anocheciero informamos de este caso del director del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM, Iván Ruiz, que hizo unas declaraciones polémicas. Dijo en una entrevista, parte de lo que dijo fue el feminicidio es un acto de amor. El rector de la UNAM, Enrique Graue, pidió ayer la salida del doctor Iván Ruiz. Esta noche la Junta de Gobierno de la UNAM decidió remover al académico de la dirección del Instituto de Investigaciones Estéticas. Dicen que escucharon su testimonio y el del Consejo del Instituto y llegaron a esa determinación. Por su parte, el doctor Iván Ruiz ofreció disculpas por sus declaraciones. Emitió una carta donde reconoció que fue imprudente e irreflexivo al designar al feminicidio como un acto de amor, pero explicó también que está en recuperación porque tuvo un derrame cerebral tras ser diagnosticado con el síndrome de Wallenberg. Dijo que esta situación le ha afectado en lo físico y en lo intelectual. Bueno, gracias. Buen fin.